Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos esperando un poquito más que se conecten todos nuestros seguidores de la página Voces y Encuentros para poder realizar el sorteo que les estábamos prometiendo desde la mañana. Gracias a Cevichería Ricomar, ubicado en la avenida Roosevelt, 504B, Alto Celo Alegre. Y media cuadra más abajo del óvalo de Chilina, ahí está Cevichería Ricomar, gracias al señor Julito Manchego también, que siempre nos permite regalar a toda la página. Y también pues este sorteo, hacerles recordar que este sorteo es por el Día Internacional de la Mujer, así es que ya saben todos ustedes qué deben hacer para participar. Comparten esta transmisión nada más en modo público que en breves instantes ya estaremos haciendo las preguntas respectivas para que usted se lleve sus vales de consumo. Tenemos una jalea, así es que estén atentos a las preguntas que vamos a realizar para que usted se lleve pues su cevichito para celebrar el Día de la Mujer. Esta aguja este 8 de marzo, de repente el esposo está de viaje, no va a ver quién nos saque a pasear. Bueno, una buena opción, venir a Cevichería Ricomar. Ahora sí, vamos compartiendo la transmisión en modo público para que más gente se conecte, pues, ¿no? Se conecte y esté atenta. Me decían, este Lady, ¿qué estás degustando el día de hoy? ¿Qué especialidad de ceviche es este señor Julito que me estaba comiendo? Ahí está, ahí está un cevichito en salsa de ajonjoli. La especialidad de la casa está buenazo. Yo ya no doy para más porque ya me he comido, pues, el arroz con mariscos. Ya me he comido varios platos acá de Cevichería Ricomar y por eso estaba demorando un poquito. A ver, vamos mandando saludos a Johnny Ortiz Sarabi, un saludo para él, para Jonathan Molina, para todas las personas que se vienen conectando a nuestra transmisión. Llegamos a 20 y empezamos de una vez con el sorteo. Recuerda que Cevichería Ricomar está en la avenida Roosevelt 504B en Alto Celo. Alegre, gracias al señor Julio Manchego, quien es el dueño de este local tan bonito. Y como siempre lo hemos anunciado en nuestro programa, nosotros tenemos, pues, acá variedad de platos de base de pescados y mariscos. Tenemos también, ay, sí estamos bien. Tenemos también varias especialidades de la casa y nosotros muy felices, muy contentos de poder contar, pues, con Cevichería Ricomar como auspiciador de voces y encuentros. Recuerda que nuestro programa sale los sábados a partir de las 2 de la tarde en nuestra página de Facebook. Por aquí, Enrique Eris Carmona. Hola, ladies, saludos para Huanca City y provecho. Ahí está Enrique Eris Carmona, ¿no? Torres, desde la linda tierra de Huanca, tierra de las cataratas y el lagarto rojo. Para Luis Ángel de la Cruz, para Elizabeth Quispe, también un fuerte abrazo para todas las personas que ya se están conectando. Llegamos a 20, vamos a compartir en modo público y empezamos con las preguntas. Les voy diciendo que aquí en Cevichería Ricomar, nosotros venimos y escogemos la música. Por ejemplo, ahora estamos de fondito musical, una música cotahuacina, buenaza, música de los cerrantes, también lo hemos escuchado. Tú vienes con tu familia, con tus amigos, tienes súper descuentos. Vienes a nombre de voces y encuentros, también tienes tu descuentito. Tienes muchas sorpresas, te gusta, de repente por ahí, a ver, ¿qué le gusta a usted, señor director? Yuki, ¿no? Ahora, la moda. Te pone la música de Yuki, de repente por ahí te gusta la música de antología, te gusta la cumbia, la música que tú quieras, te pone aquí el señor Julito Manchego como dueño administrador de la página. Ahora sí. Vamos mencionándoles algunos platos. Ceviche, ceviche, ceviche de pescado, ceviche mixto, ceviche de caracol. Bueno, ahí está, también tenemos por ahí pulpo al olivo, que es el favorito de nuestro productor del programa. Pulpo al olivo en chicharrones, tenemos chicharrón de calamar, chicharrón de pulpo, chicharrón de pescado. Tenemos también por ahí chita al ajo crocante. A ver, por aquí tenemos corvina frita, cojinova frita, lenguado, trucha frita, por ahí lapas arrebozadas, saltado de lapas nos dicen, también hay piqueos para que usted venga con toda la familia, arroz de mariscos, chaufa de mariscos, picante de mariscos, en fin. Sopas y sudados, tenemos el chilcano especial, pariguela especial, sudado de corvina, sudado de cabrilla, ya sabes, en cevichería, Rico Mar, ubicado en la avenida Roosevelt, 504 B, Alto Selva Alegre. Gracias al señor Julio César Manchevo. Por aquí, saludos para Luz Margot Valladares Valdión, nos dice, para Juan Galavis. Ay, holis, gracias, claro que sí, vayamos compartiendo la transmisión en modo público. Luz Figueroa, Wanky, Nick Eduardo Gómez, Ladycita, quiero mi cevichito, ahí está. Nick, vamos a hacer unas preguntitas en base a esta cevichería que está súper buenaza y que se está poniendo de moda en Arequipa. La respondes bien, ya la persona que responda primero en la transmisión que nosotros estamos viendo, al toque se lleva su vale de consumo. A ver, Luis Ángel, Caí de la Cruz, un saludo para mi esposa Valesita Taco, ahí está, Valesita. Un saludo muy grande para Tiempo, Aucarpate, si no me equivoco. Y para todas las personas que miran, pues, la transmisión, les comento que la cevichería de Rico Mar se está poniendo de moda, ¿por qué? Porque aquí vienen, pues, nuestros artistas de la música andina local y nacional. Vienen de todo el Perú, los artistas que están, tienen presentaciones en Arequipa o están de pasadita por nuestra ciudad, vienen a comer su ceviche, su arrocito con mariscos. Y también en este mismo local, en horas de la tarde y de la noche, funciona, pues, parrillas de Julio Grill. Eso vamos a hablar en otra transmisión, vamos a tener también sorteo. Marilyn Díaz, ahí está, saludos. Ahora sí, hacemos la primera pregunta. La primera pregunta, ¿me dicta, señor director? Ahí está. A ver, vamos con la primera pregunta. Quien me responda primero, así la primera persona que me salga en la transmisión, en el retorno que yo tengo, se lleva su ceviche. Ya, un vale de consumo, ¿no? De ceviche. Y es, claro, y miran hasta el final la transmisión para que podamos coordinar la entrega del vale de consumo. Saludos para Ángeles Chávez Ayma. Ahí está. Para Adler Gómez. Por aquí, a ver. Para Yuri Samayani Cáceres. Preguntamos de una vez, a ver, la primera persona que se va a llevar el ceviche, un vale de consumo de ceviche en cevichería, Rico Mar, es quien me responda. ¿Cómo se llama el dueño y administrador, que es una sola persona, ¿no? De cevichería, Rico Mar, al toque. ¿Cómo se llama el dueño administrador de cevichería, Rico Mar? Fácil. A ver, por aquí. Pásale. Ángeles Chávez, quiero mi cevichito amiga, dice, claro que sí, ya participen. Ya está la pregunta hecha. Mariposa. Y saludos para mí. Saludos para ti, Vanesita hermosa. Fuerte abrazo para ti, hasta con honor. Ahí está, ya me respondió. El Facebook es QP Manuel. ¿Ya? QP Manuel. Julio Manchego ya nos ha respondido. QP Manuel, quédate hasta el final de nuestra transmisión y te llevas un vale de consumo en cevichería, Rico Mar, ya sabes. Saludos para Lady Choque, Cutipa, Mitocaya, para Fiorella, Rajendra, Cárdenas, Ramírez, para Elba Vegas, están atentos, aquí empieza la transmisión. QP Manuel, escríbenos al inbox de la página para poder coordinar la entrega de tu vale de consumo. Ya se va el primer ceviche, nos quedan tres ceviches y una jalea, a ver. Mi ceviche, dice misterios el Perú. Otra pregunta, ya. A las... Ahí está, facilita. A la primera persona que me diga cómo se llama la cevichería donde el día de hoy estamos. A ver. Cómo se llama la cevichería que auspicia voces y encuentros y que el día de hoy estamos. Estamos promocionando a full, porque todos los artistas, músicos del género andino peruano están aquí en cevichería Rico Mar, ¿ah? Ahí está, a ver. Edith Rosas, Rico Mar, la primera en responder. Edith Rosas, Rico Mar, ya está. Chau, Antonio. Edith Rosas, te llevas el segundo vale de consumo aquí en cevichería Rico Mar. Luis Ángel, actualiza tu face porque recibo saber el nombre del administrador del programa. Yuri, te has equivocado, ¿ves? Hay que estar atento. Ceviche en salsa de ajonjolí, dice. Ah, sí, el día de hoy yo estoy comiendo un ceviche en salsa de ajonjolí, pero me ha tocado picante. Yo como que me vuelvo un poquito roja. Ya está. Edith Rosas, ¿ya? ¿Anotamos? Anoten, ¿ya? El primero es para... ¿Dónde está? Para Cupe Manuel, que nos tiene que escribir al inbox. El primer vale de consumo de ceviche y el segundo vale de consumo es Edith Rosas. Ya está, solo en Edith Rosas, ya el resto por gusto. El resto por gusto, pierde las esperanzas. Seguimos. Hola, Freddy Vargas. Hola, Elsa Cruz. Ya muy tarde la respuesta. Muy tarde, chicos, Misterios, Yuri, tarde, Erich, Enrique, Erich, tarde, Lady Choque, tarde, ya está. Han llegado tarde la transmisión. Ya está. Otra pregunta. Otra pregunta. Rápido, rápido. A ver, que me diga la primera persona que me diga tres platos, tres, dos, ya, dos platos, dos, dos, dos platos en base a pescados y mariscos, ya. En pescados y mariscos. Fácil. Dos platos que sea en base a pescados o mariscos. La primera persona que me diga se lleva su ceviche. Yeltsin, Yeltsin, yo quiero, dice, saludos para ti, Yeltsin. Rápido, Lemnis Paredes, saludos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Dos platos en base a pescados y mariscos. Freddy, uno no es ese. No, ese es uno, pues no. Los dos juntos en un solo comentario, ya. No vale, Freddy. Freddy Vargas, no vale. A ver. Nada, no la sé. Ceviche y arroz de mariscos. Josué Paco. Ahí está. Y arroz de mariscos. Ahí está. No, pues, arroz de mariscos. Josué Paco. Ya está. Josué Paco, ya está. Josué Paco, tienes tu vale de consumo de un ceviche. ¿Cuántos ya has regalado? Tres, ya. ¿Para quién? Ya. Ya. Nada. Mister, muy tarde. Nick Eduardo, muy tarde. Jalea, muy tarde, ya. Josué Paco se lleva a su ceviche. Allá. Alguien, la primera persona que me diga, qué día, solo el día, que sale nuestro programa Voces y Encuentros. Nada más. Ya está. Facilita. Es que no miro tu programa, me van a decir. ¿Qué día sale nuestro programa Voces y Encuentros? A ver, solo el día, nada más. José Arce, tarde tu respuesta. ¿Quién me está mandando caras rojas? Ahorita van a ver. Ah, el chino. Ahí va el productor. Ángel Rosas, los sábados, dice. Ahí está, Ángel Rosas, los sábados. Así me gusta. Ever Pizarro, tarde. Nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nos llega, ya. A ver, ¿me puedes enfocar para que vean de que quién manda primero? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Que se aparezca quién mandó primero. Ya está. Ya está. Es la primera persona en responder. Ahora sí, sábados y domingos, nos dice Ángeles. No. Domingos por la mañana tampoco. Jueves tampoco. La última pregunta para que se lleve su jalea en Cevichería Rico Mar. La última pregunta. Saludos para Javier Gutiérrez por su cumple. Ay, ¿verdad? Hoy tienes cumpleaños de Javier Gutiérrez. Saludos para ti. Javier. Muy tarde, Luis Ángel. Actualiza tu Face, ¿ah? Y a la última pregunta para que se lleve un vale de consumo de una jalea. Actualicen su Facebook. Salgan de la transmisión y vuelvan a entrar. Para que les llegue a tiempo, ¿ya? Listo. Ahora sí. Le entrecí, pues. Pues no se preocupe. El señor Julito Manchego, así cada fecha es importante. Día de la madre, día del padre, día de Arequipa. No sé, día de la bandera. Siempre se va a estar portando con vales de consumo para toda la gente que sigue. No tengo megas en alta velocidad. Este misterio. Te soy un mate de risa. Ya, pero misterio, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Y a la última pregunta por un vale de consumo de una jalea. Dirección exacta de Cevichería Rico Mar. Ya, ya, ya. ¿Quién llega primero? Les voy a invitar un poquito, ¿ya? Para que prueben, pues, también. A todos mis... Rápido. La dirección. ¿Dónde queda ubicado Cevichería Rico Mar? Dirección exacta. La primera persona que me mande se lleva. Rápido. Nada, Ever Pizarro, nada. Nada, tiene que decir completo, ¿ah? Ahí falta, no es así. Claro, Nick Eduardo, en tu cumple también se va a portar, no te preocupes. Nada, Freddy, falta algo ahí. Falta algo ahí. Falta algo ahí. Ahí está. Mariposa Cintia Vanessa. Avenida Roosevelt 504B. Alto, se lo alegre. Vane. Hasta que la hiciste. Ya está. Anótamelo, porfa. Cintia Vanessa. No, Mariposa Cintia Vanessa. Avenida Roosevelt 504B. Alto, se lo alegre. Ya está. Ya está. Vanecita, te has llevado un vale de consumo de ceviche. Todas las personas que han ganado, escríbanos al inbox de nuestra página para poder coordinar la entrega de sus vales de consumo. Como les decimos aquí, Cevichería Rico Mar tiene la mejor atención, paciencia sobre todo, calidad, comemos rico. Si quieres tomarte tus cervecitas aquí no hay ningún problema, escoges la música que tú quieras y recuerda que la cevichería de moda para todos mis amigos músicos del género andino contemporáneo es Cevichería Rico Mar lo mejor. Acá yo me encuentro, ¿a quién me encuentro? Al Jijuna. Al Jijuna, ¿a quién más? A Yuki. ¿A quién más me encuentro? A Jesús Urday. Me encuentro a... Al Hombre Misterioso. Me encuentro a... ¿a quién más? A Marta de la Cruz. Acá están todos. Sí, ya dije, dice Rafaela. No, pero es quien dijo primero. Bueno, amigos, yo me voy despidiendo hasta una nueva oportunidad. A ver, una pregunta. Una pregunta. Un ceviche más el señor Julito va a regalar el día de hoy, por quedarse hasta el último, todas las personas. Brian Espinosa, saludos para ti. Sí, muy... Muy... A mañana, Ruso, el 504B, Alto Selva Alegre, Arequipa, Perú, dice. Brian, pero ya, ya fue. Ya perdiste, ya. No, Brian, ya fue. Hace rato era la pregunta. No sé por qué recién me respondió. Una pregunta. Una pregunta, ya. ¿Quién diga el nombre de la conductora de voces y encuentros completo, ah? Nombre y los dos apellidos. Rápido. Nombre y apellido completo. Nombre y apellido completo. A ver. Saludos desde Madrid. Julio César Solor, Zona Mercado. Ahí está. Saludos. El programa en el extranjero. Nada. No me aparece nada. Nada. A ver. Actualizamos. Saludos desde la ciudad de Lima para Henry Murillo. Ahí está. Un saludo para ti, Henry, para toda la familia que está en Lima. Edith Rosas. No. Edith Rosas ya ganó. Sí, ya ganó. Edith Rosas. Nada. Freddy Vargas. Freddy Vargas. Ya está. Freddy Vargas. Freddy Vargas. Lady Carpio Puma. Muy bien. Si me decían Ladycita, tenías tu gaseosa. Pero como me has dicho Lady, solo tu ceviche. Ya. Ya está. Saludos para mis amigos, los Mactas del Perú. De Manuelito Bordo. Un saludo hasta la ciudad de Lima para los Mactas del Perú. Ahora sí, Freddy Vargas. Nos escribes al inbox, al toque. Rafael, Lady Carpio de la barra. No, Rafael. Ese no dice mi DNI. Mi DNI es Lady Carpio Puma. Rafael, no me quemes. Ya está. Yuli García, saludos para ti, para Julio César Solorzano, para Henry Murillo. Todos los ganadores, escríbanme al inbox. Una vez más les reitero. Cevichería Rico Mar, Avenida Roosevelt, 504B, Alto Selva Alegre. Del óvalo de Puente Chilina, donde está el Rocoto. La Chichita, media cuadrita más abajo. Muchísimas gracias a todos. Ya está. El día 8 de marzo, nos dice el señor Julito, que va a haber sorpresas para todas las mujeres que vengan a celebrar su día aquí a Cevichería Rico Mar. Mostra una atención personalizada, de primera calidad. Ya sabes que nosotros solo en nuestro programa te ofrecemos productos, te ofrecemos lugares de garantía y de calidad, sobre todo. Muchísimas gracias, señor Julito. Y feliz día de las mujeres, a todas las mujeres bellas, hermosas, que siempre me ven. Y ya saben lo que siempre les he dicho. No importa quién nos ama el resto. Amémonos, querrámonos nosotros, respetémonos y valoremonos. Primero nosotros y después al resto. Señor Julio, me informa que todas las personas que están mirando la transmisión, si vienen el domingo 8, el día de la mujer acá, 20% de descuento. Le dicen, he estado mirando Voces y Encuentros y te llevas tu 20% de descuento en lo que vayas a consumir pescados, mariscos, bebidas, lo que tú quieras. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito jueves y el fin de semana. Pásenlo muy bonito, que Dios y la Virgen me los bendiga, amigos. Chau, Arequipa, chau, Perú.